¡Suscríbete al canal! O casi todos, porque siempre hay alguno que dice... ¡Ahora, ya! Vamos a pedir, a tener o a solicitar de alguna forma un sistema en el cual estemos continuamente localizados y que quede un registro. El fin de semana os diré por qué. Es genial. Está todo más que planificado. Bueno, antes de hacer trading, hacer cualquier inversión, debes de prestar bastante atención a estas pequeñas cosas. Primero, la cantidad de dinero que vas a invertir que no necesitas para nada, bajo ningún concepto ni siquiera de emergencia. ¿Cuál es tu perfil de riesgo? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Mantener el control de tu dinero? ¿Mantener un equilibrio de cartera? ¿Dividir de tal forma que si un exchange se va al carajo, tengas otro? ¿Siempre tener una cuenta más de algún exchange por mucho que no te haga falta? Esto es importante, inclusive en los bancos. Es decir, si tú tienes un solo banco, ¿vale? Como persona física, normal y corriente, que recibe su salario, lo que sea, sus beneficios en una cuenta. Si tienes una sola cuenta bancaria y tienes todo tu dinero ahí, es uno de los grandes errores que puedes cometer. Igual que si tienes un solo exchange. Y algo que yo diría, que yo digo siempre, a todos los alumnos, no hagas trading con el móvil. Te puedes estar para lanzar una operación. Tú lanzas la operación, vas a ponerle un stop y cuando le vas a poner el stop te quedas sin cobertura. Por ejemplo, o te quedas sin batería. O se te cae el móvil al suelo. Te pueden pasar mil cosas, muchas más cosas. Te pueden pasar con un móvil que con tu máquina en casa. Seguro. Móvil. Lo justito. En fin. Dicho esto, 25 años dando por saco. Ahí tenemos encima a esta gentuza del BCE celebrándolo. Acojonante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso, eso, eso. Ahí solera y que te sabéis las cosas para que, nada más, esto no me preocupáis. Me preocupan los, la gente que no sabe tanto como vosotros y es de la que hay que preocuparse, ¿no? Eh, toda la zona de liquidez, ¿no? La liquidez al final se acaba. Vas tocando, vas tocando, vas tocando, vas tocando y al final nos hemos ido a la parte inferior. Incluso la hemos atravesado un poquito. Vale. Ahora que toca, a mi modo de ver, lo que toca es venir a la línea de tendencia, bueno, pues no sé si lo hará con el dibujo que tengo aquí en el canal, lo hará en esta. O sea, más o menos a la zona de 25.500 y luego hacer un dibujo de tal forma que podamos cambiar de tendencia. Eso sería lo suyo. Ya veremos qué hace, cómo lo hace y qué quiere hacer. Porque también podríamos perder la línea de tendencia e irnos al punto de pivote inferior. 20.000, qué guay, eso es un sueño. Eso estaría muy bien. Lo que pasa es que, yo a mí me hace mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando dicen, ah, yo quiero que baje a 25 y está en 26, 200 y están cagados. Dicen, pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Qué es lo que quieres realmente? En fin, ya sabemos cómo es este mercado que, bueno, pues nos llevan muchas, muchas emociones. Y hablando de emociones, sabéis que tenemos la sección nueva o que pretendemos abrirla, ¿no? Y va a depender mucho de vosotros. Pregunta al Doc, pregunta al Doc. ¿Qué le queréis preguntar? Al Doc, me refiero en psicología de trading. Bien, cualquier pregunta que tengáis, ponedla en comentarios. Y, bueno, pues haremos un programa para responderla. Normalmente los miércoles. Bien, el BLX ayer nos contaba una historia muy bonita en la cual íbamos subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco el volumen. Íbamos subiendo en precio también y nos hemos topado directamente con la EMA 20. Hostiazo, venga, otra vez. Ahora la de mañana va a ser, pues, un poquito roja. Pues es lo que hay, un juego para arriba, un juego para abajo. Bueno, ¿qué pasa con la semanal? Pues fijaros qué fea se está poniendo. La cuestión es cómo empieza, ¿no? Es cómo termina. Evidentemente estamos a mitad de semana. Y lo que yo quisiera es ir a esta línea verde que tenemos aquí, al menos. Evidentemente, todo lo que sea ir a 24, 200, bueno, 24, 300, ¿vale? Lo que son estos cierres, aunque sea en una mecha. ¡Guau! ¡Guau! ¿Vale? El TP1, bueno, pues ya que está machacado, estamos intentando atravesarlo. El TP2 estaría aquí abajo, en la zona de 23, 22 y medio. Que eso es, pues, eso ya os digo, eso sería un, pues, una dulcinea, una cosa fantástica. Pero, bueno, de momento, de momento, y hablo siempre de momento, no lo veo. Me preguntáis qué son las flechas rojas. Las flechas rojas son sábados, ¿vale? Hice un vídeo hace unas semanas sobre los sábados. Si buscáis, ponéis en el canal, en buscar sábados, os aparecerá este vídeo. Creo que es interesante saber cómo nos afectan y cuando empiezan algunos tortazos. Bien dicho esto, Ethereum, por su parte, aunque se ha comportado mejor en los días anteriores, hoy, bueno, pues se ha metido una castañita. Bueno, es un 3,5%, un 3,35%. Tampoco es para tirar muchos cohetes, para decir, ¡ay, Dios mío, la que ha liado! No, es una caída muy normal. El Total Market cayendo un poquitito, mantiene todavía ese trillón, ese billón, ese como lo quieras llamar. Está en zona de soporte, nuestro máximo es quizá aquí. Entonces, lo venía a una zona de soporte. A ver si a partir de ahí rebota esa zona de soporte. Está comprendido hasta el 1,033, un poquito más abajo. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Estos políticos, como están jugando con nosotros, la dominancia de Bitcoin cayendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que si cae el mercado y cae la dominancia de Bitcoin, ¿qué pasa con las altcoins? Pues muchas están sufriendo y alguna podrá meter un pelotazo. De hecho, hay algún pelotazo por ahí. El dólar index, por su parte, sube, rompe la línea de resistencia que teníamos. No es una línea de capricho, es una línea que, pues, soporte, 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 la paso, me apoyo, reboto, vuelvo a ir abajo. Y bueno, pues ahí está. En los tiempos de los tiempos de los tiempos. Y bueno, pues, ¿veis? Como no es una línea de capricho, es una línea muy, muy importante. Por eso la tengo aquí en ese color rojo. De momento, la ruptura, pues, lo que hace pensar, y vamos a ver cómo pasa, cómo evoluciona a lo largo de la semana. Pero es que en los próximos días podremos llegar a la zona de 1,05 y medio. Por su parte, los cortos de Bitcoin están retrocediendo. Bien, un 11%, un 11,5. Eso es lo más lógico del mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos cayendo tanto que es lógico que los cortos se vayan abajo. Los cortos han ido subiendo poco a poco para esta caída. Una vez que esta caída se produce, esos cortos empiezan a venderse. Es algo que es normal, ¿vale? Entonces, la presión bajista se rebaja un poco, pero tampoco está relajadita, ¿vale? Si ahora se nos viene aquí, sería la bomba. Podríamos pegar una buena subidita. Por otra parte, las altcoins. Bueno, ARPA. ARPA hoy ha salido disparada. No sé qué porcentaje lleva hoy. Un 62%, hasta un poco más arriba. Además, sorprendente, porque el punto de pivote que tenía era en la zona de 0,95. Y se ha ido ya, se han comido los 10 centavos de dólar, que es una zona psicológica importante. Y se nos ha comido hasta 11. O sea, que tremendo. Yo creo que se nos vendrá, vamos a verlo, porque tenemos aquí unas zonas que son, bueno, desde este máximo que hizo aquí. Pam. Otro máximo, o sea, apoyo. Otro máximo. Bueno, pues lo lógico es que luego haga un apoyo o una bandera en toda esta zona. O se nos venga abajo, porque ya sabemos, es una altcoin. Y se nos puede venir, inclusive, a la zona de 0,65. Pero, bueno, de momento, ahí ha pegado un buen pepinazo. Enhorabuena a los premiados. Yo no la tenía, simplemente para que veamos que muchas veces, a pesar de que el mercado cae, de repente, pues una le da por volverse loca. Y, vamos a ver, lado positivo, ¿qué tenemos en lado positivo? Pues poca cosa. Pero, fijaros, ARPA, Iris con un 14%. Bell, un 9,88. NEO contra Bitcoin. Pares contra Bitcoin. Hoy están de buena hora buena. Un 14 y pico por ciento. Polis, un 3,85. Bonk, un 3. Y ya a partir de ahí, poca leche. Walton Chain que se salva. VR Wave se salva también. Poca, 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 chicha. Y a partir de aquí ya, 0, 0, 0. Y todo rojo, rojo, rojo. Además, enseguida empiezan los unos y los dos. Ya estamos en los treses. Madre mía. Una sangría importante. Bitcoin cae X. Las altcoins caen Y. Esto es algo que espero que en estos meses hayáis aprendido. Porque mucha gente me pide, bueno, ¿qué pasa con la cartera? Ya dije, yo las altcoins, o sea, quitando alguna cosilla y tal. Hasta septiembre no quiero. Y eso que tengo unas cardanos que compré otro día. Pero bueno, siempre nos equivocamos. Dom, Cirrus, los cortos de Bitcoin. 1,11. Idex. Idex, bueno, pues tiene su rollito porque ha caído a zona de soporte. Está en plena zona de soporte ahora mismo. Ya veremos a ver si es capaz de aguantarlo. Se viene más abajo porque, claro, ha subido tanto. Pero ahora le toca retroceder y ya está. Y no pasa nada. True GMT un 9,5%. Phantom otro 9%. Lo veremos caer por debajo de la línea verde. Pues no lo sé. De momento esa línea verde que tenemos ahí marcar en Phantom debería de ser un soporte. Lina también, 8,86. Ahí anda, pues abrazando la vela del día anterior. Cosa que no es bonito. Meros también lo suyo. Cake, 8,85. Dicemos, ostras, caerá más. Pues sí, fijaros. A lo tonto, a lo tonto. Se está metiendo una hostión tremendo. SuperFed, 7,42. Bueno, pues también otra. Otra que tal baila. Está en una zona de soporte enorme. Ya veremos a ver cómo funciona. Pero yo me imagino que se va a ir a la parte inferior. Quiero decir, a la zona de 0,19,5. Más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, todavía le queda chicha. Todavía le queda chicha. Más o menos, a ver. Qué caída podemos ver todavía aquí. Fácilmente un 17%. O sea que, bueno. Yo en la parte inferior de esta zona, yo creo que a partir de 0,20, creo que es una zona de compra. Ya veremos a ver cómo reacciones hay que pasar en el mercado. Pero para mí es toda una zona de compra. De hecho, me voy a poner aquí en 21, 20,5, 27. Venga, hay una alerta. Porque creo que es zona de compra. Cero también 7,5. STX, bueno, STX que también lleva una buena carrera. Llegamos al TP2, lo perdimos, rebotamos en él. TP1 no lo hemos podido aguantar. Hemos intentado retestearlo. Tampoco, pues, ¿a dónde vamos? Al mínimo relativo entero. Mínima de caída fue en 0,52. Pues, bueno, los 0,48, 0,50. Este punto, esta línea realmente hay, más bien. Creo que será una zona aproximada, ¿vale? Es una zona en la que será una buena zona de compra, seguro. Bueno, seguro, seguro, no hay nada. Litecoin. Hay el Litecoin. Hay el Litecoin. ¿Cómo está? Línea de tendencia. Toque, toque. A ver si la respeta. Si no, pues ya sabemos que, bueno, pues esta zona que tenemos aquí entre el 72 y el 68, pues será otra vez. A vernos, otra vez las caras. Cadena. También, pues eso. Zona de soporte. Atravesada. A ver. Con lo cual, pues, una carrera hacia esos mínimos históricos. A ver en qué zona decide parar. Pero chunga, ¿eh? Chunga y Chunga y Chunga y Cadena, yo creo que tiene que dar mucho que hablar en las próximas, iba a decir, en las próximas elecciones. En el próximo Bullroom. Pero, de momento, la realidad es esa. Dash sigue existiendo en 40 pavetes. Dash, madre mía. Sí, señor. Enhorabuena. Porque, vamos, tremendo. Pero está en una zona de soporte que sí la aguanta. Bueno, pues, vuelta al relativo anterior es un 88%. Solamente eso. Vale. Entonces, bueno, ya lo iremos viendo. Porque yo creo que todas estas, muchas de ellas, iban a pegar, van a resurgir. Y NJ. Pero resurgirá en su momento. Fijaros, la subida que llevaba. Ha perdido esa línea verde que teníamos ahí, de ese punto de pivote. Y no importa, ¿vale? Porque, de momento, esta línea de tendencia, toque, 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 es la que debe de soportarle. Si no, pues bueno, ya empezaremos a ver zonas horizontales. ¿Qué más tenemos por aquí también? También, SIS. Bueno, SIS no pudo con la zona Golden Pocket que hubo en su día. Se nos vino abajo. No ha perdido de todo el ascenso. Todavía no ha perdido completo. Porque si hacemos una medición, de máximos a mínimos. Vale. Bueno. Tenemos esta zona que ha vuelto a hacer, la perdimos. Zona de resistencia. Otra vez abajo. ¿Se nos puede venir a hacer un doble suelo aquí? Por supuesto. Así que, para mí, SIS contra el dólar. Una zona excelente, excelente, excelente sería a partir del 0,1. ¿Vale? Un centavo de dólar rondando esa zona, ¿vale? Que dice 1, dice 1, 1, dice 0, 9. Ya veremos, ¿vale? Pero más o menos esa zona creo que sería fantástica. Y además, si nos fijamos en el RSI y vemos la línea de tendencia que lleva, lo más probable es cuando venga otra vez aquí, vuelva a caer y nos lleve fácilmente hacia esa zona. No sabemos cómo se va a desarrollar el mercado, cuánto tiempo le queda todavía de caída. Pero si cae incluso de ese mínimo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que acumularla a un centavo, si es por debajo ya ni os cuento, creo que es una cosa muy buena. Stork también dará lo suyo en su momento, GRT, ANKR también, seguro. Block, vamos a ver, es una apuesta de futuro, yo tengo ahí unos cuantos blocks guardados, y los sigo guardando. KLV, es de las pocas cosas que tengo, tengo muy poquito. Kala Games, 484. 4.84, pues eso, bueno, esta zona no pudo pasar, la hemos perdido, rebota, ahora va para abajo, en cuanto pierda este mínimo, pues ya sabemos dónde nos vamos. O sea, no hay mucho que añadir a eso. Quería ver, porque me habéis pedido, creo que fue Agus, me pidió ARB, a ver, yo la tengo que tener por aquí, aquí está, TACATAS. Vamos, tú, cambia. Está muy depreciada, relativamente, ¿vale? Porque él piensa que está muy depreciada, y yo digo, relativamente. Toda esta zona en la que estamos ahora mismo, vamos, de los cierres a las mechas, y marcamos esa zona, ¿vale? Esto es una zona de soporte. Si no puede con ella y no es capaz de mantenerla, se puede venir incluso a su salida, a 0.50. Y no pasaría absolutamente nada. A ver, pasaría que mucha gente, pues perdería un montón de dinero. Pero, la red está funcionando muy bien, yo creo que, igual, caiga donde caiga, a mí me es indiferente, si cae a 0.50, evidentemente, yo la compraré. No creo que llegue tan abajo, lo dudo bastante, porque antes el mercado la va a sostener, su propia red la va a sostener. Bueno, al final nosotros no es que pensemos que una cosa está más o menos valorada, sino que el mercado es lo que piensa. Depende de cómo sigue el mercado, evidentemente caerá. Si Bitcoin tiene que caer un 10, un 15, un 20%, o el SP500 también, o el Nasdaq, tres cuartas de lo mismo, pues evidentemente esto caerá el doble. Con lo cual, simplemente, una caída del 50%, nos lleva aquí a los 0.54, 0.55, vale. Ya veremos a ver, con lo que caen, hay que estar muy atento con ella. Yo creo que es una que hay que marcar y vigilar, porque igual tiene que decir bastante a lo largo del próximo ciclo. Así que poco más que añadir. Ya hemos hecho un buen análisis de varias altcoins. Creo que es hora de pegarse una vuelta por la cartera que tengamos, decidir si limpio o si no limpio, si voy a seguir acumulando, si voy a ir comprando esta caída y la que pueda venir posteriormente, porque todavía nos queda chicha, ya lo digo yo. Vamos a ver qué pasa y lo que digo, ¿no? Vamos a comparar porcentajes. Si Bitcoin, simplemente, tiene que caer aquí, zona de 24,5, zona de 25, vale, un 5,81, las altcoins van a caer un 10, un 15. Esto es así. Si Bitcoin tiene que caer, a la zona de 20.000, un 25%, las altcoins van a caer un 50, vale. Esto tenerlo muy presente. Esto tenerlo muy presente, porque hay gente, yo veo que ya está, se está animando demasiado con comprando muchas altcoins y... Ya veremos. No sabemos si va a caer hasta ahí, yo no tengo ni idea, no lo sé. Yo tengo mi planteamiento y sé lo que voy a hacer, si hace una cosa o si hace otra. Pero simplemente con este 5 ya hemos visto que era altcoins, o lo que hay, ¿no? Evidentemente, luego cuando se disparan, se dispara mucho más, pero claro, si yo me disparo un 30, pero es que he perdido un 15, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como nuestra deuda, como nuestro producto intervibuto y todas esas cosas. No, hemos subido no sé cuánto por ciento, ya, ya, pero es que venimos de estar en menos 15. ¿Qué quieres? En fin, chicos y chicas, mucho cuidado, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina